Música Junto con otros jardines de Trenquelau que nos unimos para traer este espectáculo que era algo diferente, es el grupo Lentejita se llama que bueno, hacen un show con burbujas, que bueno, es la atracción diferente que bueno, nos gustó y nos pareció linda para que ellos pudieran disfrutar de su día Los chicos disfrutan, pero además se incorporaron al espectáculo Sí, sí, les tocó la parte del baile y bueno, ustedes se perdieron lo anterior que hubo marabares y bueno, algunas otras cosas de circo más que nada y ahora bueno, van a venir las burbujas Una manera distinta de llegarle a los chicos con este festejo tan especial para las familias Seguro, para las familias es un gran día y bueno, en el jardín también teníamos que festejarlos y darle la importancia que tiene para ellos este día así que bueno, acá estamos Bueno, varios jardines se unieron para este espectáculo Sí, varios jardines también van a tener en sus instalaciones este espectáculo creo que hoy y mañana algunos Sí, varios jardines se unieron para este espectáculo Sí, varios jardines se unieron para este espectáculo